Un ratoncito muy lindo, o un gato volteado, si te me gustó. ¿Ya hay certudo o siempre se llamo? ¿Sabes qué? No importa. Creo que ya se tiene su chiste. Las aventuras de torrilleros. Hoy 11 de la noche en el nuevo día. Inteligente, astuto, valiente. Estoy confundido. Estoy muy confundido. Divertido. Intrépido. ¿Qué hay de nuevo? Hoy 11 de la noche en el nuevo día.